Y vecinos de la barriada de La Perlita han celebrado este fin de semana su tradicional convivencia que ha contado con la participación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landalucé, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal. El alcalde ha felicitado a los vecinos del barrio que en el transcurso de la convivencia han recibido placas de reconocimiento por formar parte durante más de 20 años de La Perla.